Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Denuncian falta de camas en el hospital. Laura Sosa narró ante Campana TV la situación que atravesó esta semana con el fallecimiento de su padre, Américo, de 80 años. Según afirmó, desde el Hospital San José le dijeron que no había camas en terapia intensiva. Este miércoles su padre perdió la vida. Por eso le pidió a los funcionarios municipales que contemplen esta situación. Desmontaron la pasarela de Ruta 6. El fin de semana pasado, un camión que transportaba un gran volumen de soja impactó contra la pasarela y volcó la carga sobre el trazado, debiendo interrumpirse el tránsito. Debido al impacto, se tomó la decisión de quitarlas y hoy se estuvo trabajando en el lugar. Más integrantes en el Comité de Crisis. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires se incorporó al Comité de Crisis Campana. En nuestra ciudad, Paola Garello remarcó que trabajarán en conjunto para colaborar con las necesidades de los vecinos. Esta pandemia nos tiene que tener abocados a todos, poniendo no solamente el cuerpo, sino también ideas y trabajo en conjunto. Y en ese sentido, bueno, nuestra participación tiene que ver con eso. Continúan las mismas restricciones. Tendrán vigencia desde el 1 de mayo y hasta el 21 inclusive. El presidente convocó a las provincias a que revisen los controles. Precisó que las nuevas disposiciones se regulan por tres factores. Razón, que es el aumento de casos en los últimos 14 días. Incidencia, que es la cantidad de casos sobre población. Y ocupación de camas de unidad de terapia intensiva. Baja de positivos en el personal médico. El referente del Frente de Todos, Alejo Sarna, sostuvo que gracias a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, se han registrado menos positivos en personal de salud y adultos mayores de los que hubiera en la primera etapa de la pandemia. En este sentido, destacó el avance de la campaña de vacunación. Ha registrado una baja importante en la cantidad de casos positivos en el personal médico. Y también que se ha reducido sustancialmente la cantidad de casos positivos en los mayores de 70 años en comparación con otros grupos etarios que todavía no han sido parte de la campaña de vacunación. 78 nuevos casos. El informe de la Secretaría de Salud indicó que son 1.032 los casos activos de COVID-19. 78 más que el día de ayer, al tiempo que la cifra total de recuperados se mantuvo en 7.700 y las víctimas fatales 154. Desde el comienzo de la pandemia, Campana sumó 8.886 contagios. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunicate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. IFRANET. 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 Gracias.